¡Que no veo, que no veo! ¡Sombrado! ¡Cumpleaños! 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 ¡Que seamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Te sale! Llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico Paradico ¡Te sale! Tranquilo, tú se hace lo que tú digas, tú me escribes en un ratito Un ratito Yo no quiero estrés ni preocupación, yo quiero salir hasta que salga el sol Quiero amanecer en un vacilón, que los dos perdamos el control Ya no tengo ganas de perder el tiempo Yo quiero ser libre, volar como el viento Hasta que amanezca moviéndolo lento Que el reloj se pare con mi movimiento Hoy yo me pongo bonita, modo viernes se fue el sol No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó ¡Te sale! Llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico Eh, paladico Eh, te sale Tranquilo, tú se hace lo que tú digas, tú me escribes en un ratito Eh, eh, un ratito Eh, eh, te subo un historie pa' que tú lo veas Preparo la cosita que te marea Tengo reservado toda la noche entera Tengo reservado toda la noche entera Esta noche el party se da como sea Hoy yo me pongo bonita, modo viernes se fue el sol No le rindo cuenta a nadie que la rumba ya empezó ¡Te sale! ¡Te sale! ¡Eh! Llámame pa' que me ponga bonita y me llamo paradico ¡Eh! ¡Eh! Paladico ¡Eh! ¡Te sale! ¡Eh! Hoy se hace lo que tú digas, tú me escribes en un ratito ¡Eh, eh! ¡Eh! Un ratito ¡Eh! Te subo un historie pa' que tú lo veas Preparo la cosita que te marea Tengo reservado toda la noche entera Esta noche el party se da como sea Lenny Rodríguez Con el vino de tu mar Dímelo, Blu Fiat Lenny Rodríguez No has parado de grabar, ¿eh? No eres buena grabadora ¿Y no has grabado nada? Todo lo que estábamos haciendo nosotros, no Pero bueno, si haces tu baile de Elena Chiara te lo... Elena Chiara, Elena Chiara, uuuu Pues por favor, ¡hácello otra vez! ¡Gracias!